Buenas a todos, aquí KillerPenguin. Bueno, vamos, después de que haya visto el vídeo Revenant, pues me apetece jugar este Malzahar, a ver, poco más, poco más que decir, no es que sea el nuevo, no es que tal, ya, ya está, es eso. ¿Cuánto tiene? Madre mía. Ahí, ese es mi bichito. Ahí hay alguien. Me parece, eh. Vaya. Vale, cuidado. Es impresión mía, ¿o no se me ha hecho invisible? ¿No se me está haciendo invisible? Sí, pero... No sé. ¿Ahora? No. Vale, vente por aquí. Sí, 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 sí. Que te vas a dar la... Vale, lo he silenciado. Huye, huye, huye. No... Vale, lo matas. Sí. Creo que puedo. Dios. Hombre. Qué frustración. Sí, le he jodido, le he jodido. No. No, no, no quiero dar la primera sangre. No. Tenía que un medio segundo. Bueno, pero le hemos jodido el raid, al menos. Exacto. Sí. Vale. Una vez tenga nivel 2, voy a ir más claro y te dejo un poquito solo. Me dirás ya del revés también, pero bueno. Sí. Lo que quieras. Yo a nivel 3 o 2 me puedo ir, ajena. Las cajitas. A nivel 1. Ahí, ahora. Esto me da. Ahí estamos. Malfajar mete mucho. Lo único que me tengo que hacer es el zonias. Oh, está ahí. Ahí está. Vale, ya puedo irme para la funda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Tiene el huevo y se me ha olvidado completamente. Y es que mal estamos jugando. Cobón. Chaco va a D. No. Ahí, ahí, ahí. Caja. Sí, sí, sí. Me he enterado. Vale, pues estoy en una ley. Vale, ¿te vas tu jungla? Sí, espérate. Vale. Lo digo por subir antes el nivel. Ya está, ya está. Ya está, ya voy. Pero voy a hacer mis satélites. Dios, me estoy mareando de usar tantas teclas. No sé ni qué me tengo que subir así, te lo digo. Güey, güey. Hombre, Anivia. ¿Qué pasa, Maja? Joder. No, me va a matar. Ahí estamos, chaco. Bueno. Voy lo más rápido posible. No, no, tranquilo. Ya está. Mientras me vaya cargando gente, yo estoy contento. Vamos a por el ataque ahí, a potenciarlo. Tengo que hacerme el drag, así que voy a volver. Quédate top cubriendo. No. No. No, tío. Medio segundo. No sé. Vino por aquí, ¿no? No lo sé. Vamos allá. Vale. Adiós, Drake. Nice. Ahí. Paliza gitana. Me voy para mí un poquito. Yo voy a coger el todo. Vamos. Vámonos. Vamos. Vamos. Joder, mira a mí Dios No, yo le he dejado un golpe Joder, es que es increíble, macho O sea, tiro el ultimate y me lo corta Me lo ha cortado Yo no le he dado a cortar, ¿sabes? ¿Qué va a hacer? ¿Conclar la línea? Juego Y al mismo tiempo no La luna es... Buenísimo Estoy yendo No Gol He metido en la mata equivocada Vale, tengo teleporte Joder, es que es increíble, macho Me cago en Dios No puedo, eh Te lo digo en serio No puede ser Yo no puedo hacer No puedo Ahora mismo sin ítems Es que cuesta mucho Empezando a D cuesta mucho A Mumu, hijo de mi vida Oye Bueno Joder Vamos Vamos Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado 94 Hemos tenido ¿Cuántos GG's? ¿Unos 6? ¿Ya te acuerdas? ¿Este de aquí? Sí, no sé Ahora poquito a poco Tranquilidad No hay prisa No No No, mis minions Si no tiro para todos Me temo que lo van a tirar Dios Sigue viendo Joder Ah, vale Pues ahí Voy a Move Vale Voy a Pushear No Mira Mira la torre Vámonos Eh, top Lo que estamos Ayuda Porque son cuatro Bueno, tres Sí, pero estamos aquí En la torre A ver si No, me lo tiran Me lo tiran Sí Buen fe De lujo 5 segundos Por otra manera Vámonos Dios, se me están reventando los dedos Bueno, yo puseo a mí ¡Hala! Me la como con patata ¿Qué coño? Yo sigo en mí ¡Hala! ¡Hala! ¡Perfecto! Sí, otra torre más ¡Perfecto, perfecto! Hemos remontado Mira eso Vengo, vengo ¿Qué te estás haciendo? Me hice una liandri por las cajitas que no podía hacer nada No, no, la liandri no hay que ir No se lleva Por así decírtelo A ver, cuánto más daño mejor, ¿no? Más escalan Pues vamos allá Esto da daño y resistencia mágica Nos sirve Si me hago un eco de todo en la E rebota Sí Perfecto Es que por eso se hace Vale, Drake Voy Me la hago en un momentito Yo te vi Pongo unas cajitas por si acaso ¿Qué es esto? ¿Va un, eh? Sí Oh Está la otra Nidalee aquí, eh Sí, lo he visto Bueno, es que ralentizo Jeje Ven aquí, Nida Cuánto tiempo, ¿no? El liandri, véndelo No se lleva No se usa No me da ni asistencia A ver si consigo Que los niños van a ir Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Yo pongo el clon Venga Lo tengo ya Vale El clon Me hago Lo que puse Sí, mira Vamos, vamos Vamos pa' mí Vuelvo a hacer el clon Nos vamos pa' mí Vamos Ahí estamos Mira esto Mira esto Qué bonito Es que Como la maldición rebota Pues Te pegas una Sí Creo que le he pillado Sí Vámonos Dios, yo me quiero vaciar No quiero morir Yo No quiero morir No quiero morir Que lo nido Gracias Bueno chicos Explico por si no sabéis El Malzakar se hace AD Simplemente porque los minions Se escalan Ya está Es eso Ya está Es así de fácil Todo escala con AP Menos los minions Entonces Te centras en tener 15 minions Y Que pase lo que tenga que pasar Ahí está mi móvil Delatando ¿Qué pasa? ¿Nokia? Vale Uh Ahí como lo usas Mira Es que mira Cuántos hay No, si Yo pongo un cuerno aquí también No sé por ello ¿Por qué? Pero si podemos Ir a por la torre Que es mucho más importante Mira Mira la torre Voy, voy Ya está Bueno Para mí Pongo un clon Perfecto Madre mía Qué escara eso Es que es fuerte Tío Voy a poner unas cuantas cojitas Aquí Por lo mínimo Yo Yo lo siento En mi colon Pongo un clon Y a por la torre Bueno Da igual Llega A darme esa lanza Y soy Pago gusto Eh Susto Yo también lo voy a ir Aba, aba Joder Madre mía Bueno A ver si puedo enseñar Lo fácil que se hace el varón Que se hace en nada Lo importante es comprar Los ítems de más daño Porque mira Por ahora Los minions se hacen Joder 279 Me cago en Dios Básicamente Hago unos 400 de daño Por segundo Con cada minion Vale Drake en un minuto y pico Quiero hacerme Drake y varón Yo voy a esperar A esta varón Ayúdame No pushes Yo Si hombre Es que si no Yo voy a poner las cajetas Drake o varón Drake o varón Drake y después varón Si es que me los hago jodidamente rápido Vámonos Vale Te haces Si las pones todas en el centro Va mejor Si Lo he puesto ahí Porque si Lo he visto Que no pushen los minions más Por favor Quiero hacerme el varón Ya está En cuanto 9 segundos Perfecto En nada Sale el varón En nada Yo no voy a pushar No No Van a acabar No Quería enseñar Para un sacer fácil Con los bichitos Básicamente chicos Tenéis que ir apretando W Siempre que podáis Y si viene uno Ultimate Y los minions Se lo petan Y ya está Bueno Esto es mal Sahara Que no puedo mostrar Todo el potencial Coño Bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Si no ya sabéis Y nos vemos En el próximo vídeo Joder Malzaja Vale Wow Espérate Que no le dejes tenido La grabación Ya está